Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela, escribiendo cien veces, debo ocuparme de la educación. Porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá. De la educación depende en buena parte de las potencialidades productivas de un país, pero también depende la futura actitud de nuestra gente para la convivencia cotidiana. Mientras la era paría el corazón de un asesino, yo arranqué el mío del pecho para cambiar mi destino y por no haber ingerido el veneno en su seno, me borraron de sus libros, de su lista de herederos, me rentaron un espacio en el rincón del olvido y ahogaron con cloros la memoria de mis conocidos, los programaron, los hicieron autodestructivos y les enseñaron que el valor se mide en el bolsillo, manipularon la escuela, imitaron las opciones, secuestraron nuestros sueños, los durmieron en prisiones, hoy solo son clones con el ADN de Caín, repitiendo el libreto de nuestra historia sin fin, pero no bebo en familia, yo no soporto la adenia más allá de creer, aprendí a leer entre líneas, que han usado en mi contra todo medio necesario, pa' que mi semilla no llegue al jardín de nuestros barrios, pues nos venden la mentira con diseño de verdad, desde la matriz nos alimentan con pastilla y crack, le han puesto un alto precio al fruto del conocimiento pa' vernos en libertad, prefieren verlos muertos o mientras la era pare, hay corazones de asesinos, sigo sembrando conciencia en cada rima que escribo, lo delirio, lo miro y me digo que la vida es perra, en esa esquina un niño más sin ala y pido una moneda, esa es la mierda, que me revienta, que me inquieta, me quita la razón porque mi corazón la mente en cada letra, la meta es la verdad, amor es el camino, pero en medio nos separa esta ciudad llena de la locura más salvaje, aquí donde los muertos amanecen, ensuciando este paisaje por el narco, porque no he bajado del barco y desde entonces perro come perro en el libre mercado, infame apología de esa filatelia bill, pues las cartas del señor llegan a un paso del alfil, y hasta allí ninguno de nosotros llega, porque vivimos en la calle correteando los villegas, es mi era, la de la depresión, no de los treinta ni lo que te cuentan, la del corazón, mi vagón, viaja sin ventanas al andén, donde cada noche fría bajan por lo menos tres, ser artista es la mentira que me invento, para no sentirme dentro y ser el pato feo del cuento en el que el gueto, es el jardín de las delicias, donde toda tarde gris se generan malas noticias, donde todo real en silo cuenta sin decir mentiras, porque el hip no llega al hop si la conciencia no se activa, world.